¿Qué tal Alberto? Gracias por recibirnos. No, al contrario, gracias por el contacto. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué información tiene de lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela? Mira, en este momento, la información actualizada hace muy poco tiempito, es que aparentemente le dio hasta el día jueves el gobierno de Nicolás Maduro a los diplomáticos argentinos para que abandonen el país. Con lo cual, evidentemente, quedan los refugiados venezolanos que estaban precisamente en calidad de asilados aquí en la Embajada Argentina. Y cuando aparentemente los argentinos pidieron que también le extiendan salvoconductos a los refugiados venezolanos que están dentro de la Embajada Argentina, el gobierno de Nicolás Maduro, hasta este momento, mientras hablo contigo, Fernando, se negó a darle el salvoconducto a los refugiados venezolanos. Con lo cual, el tema es que los seis diplomáticos argentinos que están en este momento en la Embajada Argentina en Caracas, algunos con sus esposas, van a tener que abandonar el país. No más tarde, en el día jueves, y se abre un conflicto eventualmente con la República Bolivariana de Venezuela, porque la verdad que los refugiados en la Embajada Argentina prácticamente quedan a la intemperie. En este momento también sabemos que hay denuncias de francotiradores que fueron apostados en el Palacio de Miraflores por parte del régimen de Nicolás Maduro, y hay informaciones que me llegaron precisamente hace un ratito de que incluso una situación que había sucedido el día de las elecciones, un día antes, que había colectivos, lo que se denominan así estos militantes que apoyan a Maduro, que estaban robando los documentos de identidad a las personas, a los ciudadanos venezolanos. ¿Por qué? Porque al robarle el documento, te impiden ir a votar. La verdad que lo que está sucediendo en Venezuela es totalmente un escándalo. Me imagino, Alberto, que la situación que se da con la Embajada Argentina y los diplomáticos argentinos también se debe repetir con otros países que también han rechazado el resultado electoral que dio el gobierno venezolano. Sí, es verdad. Pero lo que sucede con la particularidad del gobierno argentino, Fernando, es que hay un enfrentamiento verbal tremendo entre Nicolás Maduro y el presidente Javier Milei. Sí, ahí se mezclan los estilos también, ¿no? La forma. Claro. Sí, bueno. Pero además, este enfrentamiento verborrágico hizo que se intercambien insultos de todo tipo, pesadísimos. La verdad que un poco, casi yo diría, un poco atípicos dentro del tratamiento que deberían prodigarse los presidentes de los países normales. Pero bueno, esto es lo que estamos teniendo. Y en este momento también hay que decirlo, que la novedad que estamos teniendo en cuanto al rechazo de una gran parte, de una gran parte de la comunidad internacional con respecto al resultado de las elecciones que tuvieron lugar el día domingo que entronizaron, según el Consejo Nacional Electoral venezolano, que Maduro fue el ganador. La verdad es que la gente, la comunidad internacional no se la cree. Están los países que directamente ni siquiera pidieron las actas diciendo que rechazan las elecciones porque la verdad es que las encuestas daban una enorme posibilidad de triunfo a la oposición. Las actas de votación finalmente no fueron mostradas. Y otra parte de la comunidad internacional dicen, no rechazo ni acepto. Queremos que haya un conteo transparente con veedores independientes. Y la verdad es que en este tramo de países incluso está Brasil, otro hará que de alguna manera también es una persona lula que apoyó al régimen de Nicolás Maduro. Bien, hacia allí quería ir, Alberto, porque si bien ya hay un movimiento con distintas posiciones bien claras, que ahí las describías con mucha precisión, ahí hay algunos países que empiezan a ser muy relevantes. Brasil me imagino que es uno, México me imagino que es otro, y el tercero también es Colombia, no solo por la afinidad ideológica, si se quiere, de Petro con el régimen venezolano, sino también, por supuesto, por la vecindad y la cercanía. En términos económicos y sociales, Colombia es un país clave para Venezuela. ¿Qué ocurre con esos tres países? Es correcta tu observación, Fernando. A punto tal de que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, que en principio no había tenido ningún tipo de pronunciamiento, finalmente adoptó la postura de Brasil, en el sentido de que, bueno, hay que ver las actas de votación para poder validar el triunfo. Respecto de Petro, que es el presidente de Colombia, con una afinidad ideológica dentro del mercado totalmente de la izquierda, también tiene una posición cercana a Brasil, que quiere ver las actas. En el caso de Colombia y Brasil, también es porque cualquier incremento de la diáspora venezolana, o sea, venezolanos que quieran seguir yéndose del país, evidentemente Brasil va a ser uno de los países, junto con Colombia, también que van a ser países que van a tener que recibir mayor cantidad de inmigrantes. Entonces estamos teniendo una observación del impacto importante que está teniendo en varios planos, el tema del régimen de Nicolás Maduro. La verdad es que el hecho nuevo que hay en estas elecciones, que fueron tildadas de fraudulentas o de no creíbles, por lo menos, con una enorme cantidad de países, respecto de las elecciones anteriores, es que este frente internacional no se vio de esta manera nunca en cuanto a cuestionar la legitimidad de Nicolás Maduro. La legitimidad que, por otra parte, viene siendo cuestionada hace rato. Y la verdad es que el gobierno, e incluso hay negociaciones, hubo hasta incluso después de las elecciones, negociaciones que tuvieron lugar hasta altas horas de la noche, entre el gobierno, concretamente, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, con Celso Amorim, el representante de Brasil, que la verdad es que estuvo tratando de hacer algún tipo de observaciones respecto del comicio, algunas informaciones no confirmadas. Hablaban de que se estaba negociando alguna salida de aceptación de que la oposición había ganado, finalmente se dio el número mágico del 51%, no se mostraron las actas, las actas no aparecen, y hoy la oposición, encarada por la líder más importante, que es Corina Machado, esta mujer, la verdad que está subiendo a las redes de Internet, están subiendo las actas de votación, para que eventualmente no puedan, en el caso que Maduro llegara a presentar actas fraudulentas, no puedan sino ser contrastadas con las originales que están en poder de la oposición. Ahora, ¿qué escenario prevés? Porque digo, cuanto más aislamiento internacional tenga el régimen de Maduro, por supuesto que a Venezuela se le hará muy difícil seguir adelante, sobre todo en términos económicos, más allá del aislamiento que ya tiene, sobre todo a nivel regional. ¿Qué escenario se puede prever si el gobierno, sobre todo si persiste el conflicto? Hay un riesgo de que el conflicto, así como está, se eternice. Maduro diga, gané con el 51% y la oposición diga, no acepto ese resultado porque tengo aquí las actas que dicen que ganamos nosotros. ¿Qué pasa si el conflicto se eterniza? Bueno, la verdad que es la pregunta del millón. ¿Por qué te digo? Los conflictos pueden eternizarse en política internacional, con mayor o menor medida. Fijate el tema de Cuba, que rompió la regla del juego democrático en 1959, pasaron 65 años y tiene un gran aislamiento, y sin embargo el país, con una pauperización enorme, continúa. Un escenario es que Maduro siga, digamos, entronizándose en el poder, apoyándose fundamentalmente con la cúpula, con la cúpula de las fuerzas armadas. Este sería un escenario. El otro escenario sería que parte del ejército, en el caso que tuviera que ser ordenado, una represión mayor, hasta ahora hay anunciado cuatro muertos y una cantidad de heridos. En el caso que Maduro decidiera hacer una represión mayor, con mayor poder de fuego, habría que ver si las cúpulas, si digamos, si los estadios intermedios del ejército acompañarían las cúpulas militares. ¿Por qué te digo esto? Porque dentro de la oficialidad y ahí para abajo, ellos también tienen familiares que están en el exilio. Ellos también están sufriendo un país cuyo salario mínimo es de cinco dólares, y cinco dólares es lo que cuesta un café en Caracas. Y el que gana muy bien en Caracas, en Venezuela estamos hablando de 20 dólares por mes. Esto es lo que también tenemos que observar. Este también es un escenario posible, un enfrentamiento que se agrave con mayor cantidad de una revuelta tipo social, con destino imprevisible, una eternización, otro escenario de Maduro en el poder en estas condiciones, o finalmente alguna negociación que se estuvieron, te digo una cosa, yo tengo informaciones de gente que estuvo muy allegada a estas negociaciones, de que en su momento, un par de semanas antes y más, hubieron negociaciones encabezadas por Qatar y Estados Unidos para dar un exilio dorado a Maduro en el caso de que él se llegara a retirar para perder las elecciones. El exilio dorado en aquel momento que se había hablado, era en Turquía, era en Turquía un destino posible, y en aquel momento se había hablado de que Maduro es un hombre que tiene una fortuna enorme. El problema es por qué no quieren dejar el poder. Uno podría decir, bueno, es el síndrome de la locura del poder, o realmente hay otra situación. Y la otra situación que hay que decir, y que la gente tiene que tener en claro, es que esta gente, Maduro, Diosdau Cabello, los hermanos Rodríguez, Tarek Laisami, también hay gente que está requerida por la justicia norteamericana, por la DEA, que es el organismo de control de las drogas norteamericanas, porque los acusa, con pruebas aparentemente que ellos tienen, de ser integrantes de un cartel de los soles, un cartel de drogas. Por otra parte, Maduro también está cuestionado y requerido, por estar siendo jugado, por lo menos en esta situación, por el Tribunal Internacional Penal, que está funcionando en la Haya. O sea, la verdad es que hay que entender estas situaciones por las cuales ellos no quieren salir del poder. O sea, querrán una garantía de exilio dorado, para que las causas fundamentalmente se vayan dejando de lado como negociación. Habrá o no una ley de amnistía. Corina Machado, respecto del tema, dijo que la ley de amnistía, si llegara a existir, tendría que ser votada por el Congreso. La verdad es que, evidentemente, él no pudo lograr las condiciones, por eso se sigue aferrando al poder. La verdad es que los escenarios son muy preocupantes, porque la verdad es que establece una situación totalmente anómala en una América Latina, que más allá de que hay países que son, que de alguna manera no siguen las reglas normales de los países muy civilizados, pero la verdad es que el caso de Venezuela es un caso totalmente atípico, que pega en el corazón de América Latina, y muy especialmente también en el corazón de Argentina. Sepamos que acá en Argentina, los exilados venezolanos pudieron votar apenas 2.000 venezolanos, y en el exterior prácticamente se les impidió el derecho del voto. O ponete a pensar que hay una diáspora venezolana en el mundo de cerca de 7.700.000 venezolanos. Algunos dicen menos. Sí, y que por supuesto se podría incrementar si esta situación se agrava. Alberto, muchísimas gracias por estos minutos. Te agradezco enormemente, Fernando, y a tu disposición cuando lo necesites. Gracias. Gracias a vos. Alberto Ruskole, Quiera, analista internacional.